Estamos en línea, estamos online en esta en esta primer bohemia del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que se va conectando, estamos arrancando en el mejor live de viernes por la noche, señoras, señores, gracias, gracias, como siempre, toda la gente está con nosotros, estamos con toda la actitud, son las nueve en punto hora del centro de México, y saludo a mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿cómo estás, Lito? Hola, hola, muy bien, muy contento de ser la primera bohemia de este año veinte veintiuno, iniciando con toda la actitud, y sobre todo, ¿sabes qué? Con buena vibra, buena vibra, buena música, buena invitada el día de hoy que tenemos directamente desde Argentina, ella está allá, y precisamente quiero presentarles a mi querida Ivonne. Ivonne, ¿cómo estás? Desde Argentina para México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación, un placer para mí. Sí. Me parece perfectamente bien, Ivonne, cantante, compositora, productora, que, oye, ¿qué hora es allá, Ivonne? Y casi la medianoche, prácticamente ya cero, cero horas. Ya son prácticamente las doce de la noche, así que esto habla del compromiso que tiene precisamente Ivonne al estar aquí con nosotros, señoras y señores, pero es viernes, es viernes, así que vayámonos relajando y vayamos platicando y cantando, porque esta bohemia es para todos ustedes. Mi querido Lito, interesante, pues, estaba yo leyendo, Ivonne empezó muy joven, a los catorce años. Bueno, ¿a qué edad aprendiste a tocar guitarra, Ivonne? Chiquita, muy chiquita, a los ocho años, más o menos, ya estaba tocando la guitarra, los primeros acordes y también ya queriendo inventar mis propios temas, así que, sí, desde muy chiquita. Fíjate nada más. ¿Y a qué edad empiezas a componer? Porque tengo aquí en mis notas que a los catorce años comienzas ya a componer, pero ¿cómo le haces? Primero, ¿piensas en la canción o al mismo tiempo estás tocando y estás sacando la letra? ¿Cómo es que tú compones? Y depende, eso es algo que por ahí uno no tiene, digamos, un método específico para componer. O sea, a veces simplemente te sucede que estás en tu casa haciendo algo y una melodía te queda en la cabeza o empieza a razonar en tu cabeza y luego viene la letra o a veces es al revés, a veces uno primero escribe en base a algo que desea hacerlo o que siente a lo que vive o a lo que tiene a su alrededor y pasan ciertas cosas y empieza a escribir y después se hace la música. Así que eso es algo muy relativo. No hay, digamos, una fórmula secreta para componer una canción. Digamos que eso es algo que nace desde tus adentros y ya te digo, hay veces que se hace primero la música y te queda quizás la melodía y con el tiempo haces la letra y a veces al revés y otras veces simplemente te sucede que te pones a tocar algo y empieza a surgir solo y ya pones la letra y decís, wow, tengo una canción. Así que es algo muy relativo. Padrísimo. Qué padre. Oye, pero, sí, 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 adelante Marito. No, es que voy a decir que padre, qué interesante a la vez estar ahorita México-Argentina, que la verdad nos separan cientos de miles de kilómetros y que estamos así tan unidos, ¿no? Estos pueblos hermanos que siempre nos hemos querido tanto. Adelante Milito. No, bueno, aparte de todo te voy a comentar algo. Bueno, yo le quiero preguntar a Ivón de dónde nace esta curiosidad o este gusto por la música porque empiezas a tocar a los ocho años, pero ¿de dónde tomas el ejemplo o cuál es la influencia que tú tienes para iniciar con el mundo de la música? Y tengo muchas influencias, sobre todo el rock and pop. Crecí en una época en donde por suerte esa música pegaba muy fuerte en mi país. Es un género, obviamente, que es mundial, que no tiene techo y me tocó vivir, creo yo, las mejores de las épocas en donde teníamos a las bandas como Duran Duran, Queen. También, obviamente, escuchaba a The Beatles de muy chica. Creo que ellos han sido uno de mis preferidos toda mi vida. Después también Michael Jackson. Obviamente, una de las artistas preferenciales como Mujer, Madonna, toda la vida la escuché. Creo que es un ejemplo a seguir. Y bueno, más o menos ese es, digamos, escucho muchísima música, muchísimos géneros, pero siempre mis pilares fueron los más importantes para mí, han sido esos que te nombré. Me he alimentado muchísimo de ellos. Inclusive, aprendo hoy en día mucho de ellos en base a sus historias, a la vigencia que tienen algunos de los que te nombré, que no dejan de estar presentes a pesar de que pasó muchísimo tiempo, siguen en vigencia. Como por ejemplo Madonna, que es una persona que es muy admirable, que más allá de sus 60 y largos años de edad, sigue aún en la industria y es admirable. Los Beatles que lamentablemente quedan poquitos vivos, como Paul, que también es un hombre muy grande y sin embargo sigue en la industria, insiste y sigue componiendo. Hace muy poquito sacó un último disco, que está espectacular. Son para mí pilares muy importantes en los cuales yo siempre me siento identificada con cada canción que hacen, con su forma de pensar o de componer. Así que creo que para mí ellos han sido mis pilares más importantes. Muy bien. Oye, pues qué buenos pilares, ¿no? La verdad es que, pues, grupazos, artistazos, y la verdad es que son años que no pasan de moda, como bien lo mencionas. Creo que por ahí coincidimos. Marito también le gustan mucho los Beatles y, bueno, a mí en particular, Queen, Madonna, pues no sé. Michael Jackson, el rey del pop, pues fantástico, ¿no? Son grandes artistas que marcaron una historia que para que se acabe su legado está, uf, para que los desmanquen del trono. No, está, es muy difícil, pero no creo que sea imposible. Yo creo que va a tardar mucho para que nazca alguien ahí que tenga como esa misma pantalla. Sí, sí, porque son fenómenos. Los fenómenos se dan una vez cada 100 años, así que imagínate que va a llevar mucho tiempo que para que salga otro. A ver si nos toca, ¿no? A ver si nos toca. Pero bueno, ¿qué te parece, Ivonne? Si nos tocas algo, algo de tu, todas las canciones tengo que mencionar que son de Ivonne. Ella es compositora, ella es intérprete, ella es además su productora. Entonces, pues, si te parece bien, cantamos la primera canción y regresando nos platicas, pues, ¿de qué va? ¿Qué te inspiró, ¿no? Para llevar a cabo esta canción. Bueno, no hay problema. Arrancamos con el último single que saqué, que hace más o menos un mes empezó a sonar. De hecho, que le está yendo muy bien y se llama Momento de Empezar. Momento de Empezar. ¿Vá? Vámonos. A ver. Sal el sol y sus rayos me inspiraron a cantar. Sé que estás en la misma sintonía. Es momento de empezar, convertirlo en realidad. No dejemos los y empecemos pasar y empecemos a luchar. Este mundo tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque este mundo tiene que cambiar. Se va el sol y ojalá ya no quedará corrupción. Y mejor, si tu voz alzarás. Expresar todo aquello por temor a la querida. Es momento de empezar, convertirlo en realidad. No dejémoslo pasar y empecemos a luchar. Este mundo tiene que cambiar. Este mundo tiene que cambiar. ¡Venga! Buen aplauso, Miquel. ¿Estás escucho bien? Pues mira, estás muteado, Miquel Marito. Ah, listas, ahí estás. Este, si se alcanza a escuchar, ahí un poquito con el tema del audio, todas las personas ahí que están escribiendo también dicen que qué bonita voz, qué bonita canción. Gracias. Justo, esta canción, este momento de empezar, nace a través de lo que estamos viviendo en este, bueno, lo que vivimos el año pasado y que todavía seguimos viviendo con el tema de la pandemia, con el tema de COVID-19 y todo esto. ¿Por eso nace esta canción, Ivonne? ¿En qué te inspiras? Esta canción nace en base a un proyecto que se llama Festival por un Mundo Diferente, que tuvo nacimiento en Colombia, cuyo director de este proyecto se llama Sergio Gómez, que le mando un saludo muy grande. Dicho sea de paso, una excelente persona. Tuve la oportunidad de comunicarme con él, donde, bueno, él lanzó este festival para que todos aquellos artistas que se animaran, que eran compositores, se animaran a concursar justamente en este festival, que es a nivel internacional, donde pueden concursar distintos artistas o bandas de cualquier país, no importa el idioma. Y yo dije, bueno, se me ocurrió apoyar a este proyecto. Justamente dije, la única, o la mejor forma, ¿no? Como artista es componer una canción para poder apoyar este proyecto. Así que dije, voy a componer algo que tenga que ver con lo que se va a tratar el festival. Y entonces, justamente hice momento de empezar, que habla sobre todo sobre lo que sea contra la corrupción, poder alzar nuestras voces, poder expresarnos sin miedo al que digan o a lo que piensen todos, tener el derecho libre a la libertad de expresión, derechos humanos. Así que salió básicamente rápido el momento de empezar. Fue uno de los temas que por ahí, en base a todo lo que vivimos el día a día, salió prácticamente rápido, porque fue una canción que no tardó demasiado en nacer. Salió desde el corazón, y creo que eso la hizo tan especial. Y tuvo muchísima aceptación. De hecho, en YouTube no para de subir las reproducciones, así que eso me pone muy contenta. Ayudó muchísimo el festival a que se pudiera fomentar. Hemos hecho muchísimas entrevistas para distintos países, gracias a este festival en el cual me sumé. Con momento de empezar. Inclusive, esta canción ahora está nominada para los premios Gardel de Argentina 2021, como mejor canción del año. Así que es un verdadero orgullo que la gente la haya elegido y que haya pegado tanto. Así que bueno, nada. Esa es la historia de momento de empezar. Padrísimo. Una historia amplísima. Qué bárbaro. No pensé que fuera tan amplia. Exacto. Pero rápidamente, antes de que sigamos, quiero platicar contigo del 2008, que estuviste dentro de las 12 mejores voces de Argentina, pero antes tenemos ya saludos, mi querido Leo. Y aquí nos están saludando nuestro querido Héctor Kaplar, Vane Serfati de Venezuela, que dice, viernes de Bohemia, feliz noche a todos. Gracias, mi querida Vane. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California. Hola a los sobrevivientes. Hola a todos. Katy, de aquí de la Ciudad de México. Hola, sobrevivientes e invitada de honor. Por acá, mi querido. Aurora Pérez, muy bonita canción. Felicidades. Gracias, mi querida Aurora. Un abrazo. Mandan muchos aplausos. Silvia Caballero, también aquí de la Ciudad de México. Katy dice que aplausos. Van a ser Fati, también dice que aplausos. Y pues bueno, ahorita que empiecen a llegar más saludos, los empezaré a decir, pero pues les gustó esta canción. Los invitamos a que se metan en YouTube. La busquen así en momento de empezar. Ahí está. Está el video oficial. Está el video oficial y bueno, como bien dije, es un video en donde todo lo que uno va cantando, se va mostrando. Así que es un video muy directo, no hay nada censurado y está muy explícitamente explicado bien al detalle con cada imagen lo que es momento de empezar. Y nada, para mí ha sido una de las canciones que más sentí a la hora de componerla porque es justamente lo que vivimos todos los países del mundo, ¿no? Así que para mí es un placer que esta canción haya llegado tanto a la gente. Muy bien. Oye, Ivonne, regresando un poquito al 2008, que bueno, estuviste entre las 12 mejores voces en este concurso de Latin American Idol, que es un escaparate importante, un escaparate a nivel internacional. ¿Cómo te fue ahí? Bien. Bueno, quedé entre las 12 mejores voces argentinas. Después teníamos que viajar para el país de ustedes, para México. Y ahí conocí a Ricardo Schustel, que es productor de allá de México, que es representante y productor de muchas bandas importantes como Juanes, La Ley, y de hecho ahora estaba con Piso 21, creo que está trabajando con ellos, o en algo así andaba. Y fue el que justamente habló conmigo y me dijo, me escuchó, yo le conté que tenía mis temas propios, y fue uno de los fundadores, o por ahí, no sé si fundador, pero sí descubridor. Yo siempre le digo mi gran descubridor porque él fue el que me fomentó a que yo me anime a hacer mi música propia, ¿no? O sea, producirlo. Ricardo para mí ha sido como un padre en ese aspecto. Me enseñó el camino, me mostró el camino real y me dijo, este es tu verdadero camino. Porque, digamos, los concursos están buenos, pero no es lo que vos vas a poder... O sea, el concurso te va a servir, pero en realidad no es lo que vos haces. Lo que vos haces es dejar tu propio mensaje con tu propia música, que es lo que a la larga te sirve y te hace perdurar en el tiempo. Entonces me encaminó por el lado de la música propia, de la cual no me arrepiento y le agradezco muchísimo. Y fue el camino que elegí, gracias a Ricardo que me enseñó, fue el camino que elegí, este de hacer música propia. Muy bien. Bien, música propia y música pop, ¿verdad? Podemos considerar que es música pop, ¿verdad? ¿Más o menos sería? No, música pop, ¿no? ¿Pop rock? Exacto, pop rock. Así es. Pop rock. Que la verdad me gusta. Mira, yo estaba viendo el video de este nuevo tema y mira, yo creo que sí está padre, sí te mueve, sí está bonito, sí te llega, ¿no? Y que estaría padrísimo que todos volviéramos a empezar, ¿no? Que sería el momento justo para volver a empezar. Pero, híjole, después de todo lo que hemos visto, que la gente luego a veces tarda en cambiar y todo, híjole, va a ser complicado. Pero este tipo de semillitas cambian a veces la perspectiva de muchas personas y eso es lo que importa, ¿no? Al mensajito. Ahora, además, dime. Te voy a decir algo muy importante. Esta canción, momento de empezar, no solamente le llevó a la gente grande, esta canción también llevó a los niños, aunque suene increíble, un niño de Venezuela, de 10 años, en su canal de YouTube, hizo una reacción sobre este video. Y pueden creer, entendió todo. Todo entendió. Hizo un video de reacción que a mí me dejó anodada porque no podía creer que un niño de 10 años entendiera lo que quería decir un momento de empezar con cada una de las palabras que iba mencionando el tema y las imágenes. Y me lo envió. Y yo cuando me lo envió dije, no podía creer lo que había logrado un momento de empezar. El canal de este niño se llama Legos, Juegos y Más. Así que los invito a que entren al canal y vean la reacción de momento de empezar porque a mí me dejó anodada. No podía creer que un niño de 10 años, con 10 años, pudiera entender que era momento de empezar. Y creo que si un niño de 10 años lo puede entender, los grandes quizás también podemos. Claro, por supuesto. Por supuesto. Oye, Ivonne, ¿te parece? La gente está como queriéndote escuchar. ¿Te parece si nos cantas otra canción? Sí, no hay problema. Canto otra canción. ¿Cuál sería la canción que vas a tocar, mi querida Ivonne? Ahora voy a hacer un tema bien pop o lenta, que se llama Ya No Quiero Más, que es del primer disco, Ivonne Sessions. Y bueno, arrancamos. Vale. Vuelve sin que lo pida, te introduces nuevamente en mi vida. No voy a perdonarte, aunque ya hayas sanado mi herida. ¿Cómo y por qué regresas? No es que yo fui un error en tu vida. Dime qué te ha pasado, que lograste abrir tus ojos cerrados. Dime qué te ha ocurrido, que quieres de nuevo estar conmigo. Ya no quiero más complicaciones, continúa con tu vida, yo quería. Es que ya no quiero más preocupaciones, me bastó con tenerte solo una vez. Tan solo una vez. Vuelve sin que lo pida. Y entonces pienso que tal vez me querías. Sí, igual ya lo he decidido. Aunque insistas, no volveré contigo. ¿Cómo y por qué regresas? ¿Acaso no fui el peor error de tu vida? Dime qué te ha ocurrido, que quieres de nuevo estar conmigo. Ya no quiero más complicaciones, continúa con tu vida y yo veré. Es que ya no quiero más preocupaciones, me bastó con tenerte solo una vez. Tan solo una vez. Mi querida Ivonne, esa canción, esa canción le queda a varios, ¿no? La verdad, lo que se queda aquí. Sí, sí. ¿Es de experiencia propia o qué onda? Experiencia propia, sí, totalmente, me pasó. Está padre, ¿no? Está padre que luego muchas personas creen que te lastiman y no, claro que no. No, salen cosas nuevas y son un hit. Y eso es lo más padre, ¿no? Que a veces de lo malo sale lo bueno y está padrísimo. Mira, fíjate que esta canción es una de las cosas que a muchos nos pasa. Y pues, o sea, yo creo que lo mejor de una relación es irte pues súper bien, ¿no? Súper relax, súper confiada. Bueno, no en el tema de confianzudo, sino confiar el uno del otro y poder seguir adelante, ¿no? Pero aquí ya es como que bye, me estás causando muchos problemas y mejor llégale, ¿no? O sea, quedes aquí, ¿no? Algo así. Yo así lo detendí. No vuelvas. Légale, papá. No vuelvas y no me busques. Oye, entonces el género, el género que escuchamos contigo, Ivonne, todo es rock and pop. Así es, rock and pop. Sí. Hay algunas ciertas bases latinas en algunas canciones, pero por lo general, digamos, el género musical que abarco es el rock and pop. Ok. Te iba a preguntar por ese género maravilloso que conocemos todos allá argentino. ¿No te ha dado por tocar tango, por cantar tango? Sí, en algún momento se me ha ocurrido la idea de grabar algún tango. Pero es como que tendría que elegirlo muy bien y decir voy por este, porque el tango es un género que es como el folclore. O sea, es algo que es típico nuestro y hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien. Quizás el pop o el rock es un género más atrevido, por decirlo de alguna forma. En cambio, el tango, a mi consideración, hay que tenerle muchísimo respeto y hay que hacerlo muy bien. Porque tenemos artistas argentinos muy grandes del tango y para hacer un tango estoy segura de que tendría que estudiarlo muy bien y hacerlo muy bien y quedar muy conforme con la versión, porque en ese aspecto soy muy detallista. Pero sí, en algún momento se me ha cruzado hacer algún tango. Todavía no lo he hecho, pero la idea siempre la tuve. Además de Gardel, del gran Gardel, ¿a quién más admiras? ¿A quién más admiro? ¿De lo que es tango? Te puedo nombrar, bueno, a ver, Goyeneche. No sé si lo han escuchado. Sí, claro. Después hay un tango que me gusta muchísimo, que seguramente lo tienen que conocer, que es Cambalache. Creo que es espectacular. Es actual. Imagínense que se hizo hace muchísimos años atrás y lo escuchamos hoy y sigue siendo vigente la letra. Yo creo que ha sido una canción adelantada en el tiempo. Hay muchísimos tangos, hay muchísimos artistas buenos en lo que es nuestro tango tradicional. Cantantes mexicanos, cantantes mexicanos, Ivonne. Cantantes mexicanos que digas, lo admiro, Luis Miguel. Luis Miguel, el sol. Creo que es, a mi consideración, lo más grande que tienen ustedes. Ojalá. ¿Has escuchado a Luis Miguel cantando tango? Sí. ¿Qué te pareció? Luis Miguel, excelente. Excelente. Para mí Luis Miguel es, de los hombres actuales, por más que ya sea grande, para mí Luis Miguel es único y repetible. Es un suceso Luis Miguel. Para mí es el único hombre que he escuchado cantar en español. A ver, cantante latino, ¿no? Que canta español. El único afinado, de verdad. El único que no necesita ningún arreglo para estar arriba de un escenario. Y él solo, manejar absolutamente todo, hacer lo que quiera y que siempre esté bien. Es el único tipo que conocí en mi vida que el tipo lo que hace, lo hace bien. Es increíble. Yo, en ese aspecto, siempre lo admiré muchísimo a Luis Miguel como cantante latino. ¿Te puedo verlo en vivo? No, no tuve la suerte. Lamentablemente, cuando él ha venido a hacer shows acá en Argentina, yo era chica, muy chica, y vivía en el interior y no tenía acceso. Ahora estoy viviendo en Buenos Aires, antes vivía en el interior y no había acceso. Era muy lejos llegar. Y ahora que quizás podría hacerlo, porque estoy acá cerca de todo, no viene. O sea, ya, es más, creo que se está por retirar. Pero sí, te digo que tenía colecciones. Hoy en día no tenemos las colecciones porque existe el YouTube. Pero yo era chica y además de escuchar rock and pop, lo que era latino, escuchaba a Luis Miguel. Yo tenía los VHS de Luis Miguel desde que era chiquito. Él, no sé, las canciones de Luis Miguel, para mí, el tipo es, no sé, no me alcanza a 100 puntos. Muy bien. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Qué canción es la que más te gusta, Ivonne, de Luis Miguel? Muchísimas, muchísimas. Te puedo nombrar muchas. Es fan, es fan. Me gustan. Me gustan nueve. Tal cual. Creo que hasta las canciones de Navidad me gusta lo que canta, porque canta bien. Claro. Es excelente, es excelente el tipo. O sea, es algo milagro. Estamos de acuerdo contigo, sí, es muy afinado. Y sí, cuando canta en vivo parece que está reproduciendo. Yo creo que canta mejor. A veces digo, canta mejor en vivo que en el disco. Sí. Es una locura. Porque improvisa. Encima improvisa. Nunca canta igual. Y le queda bien. Lo hace muy bien. O sea, es único. Es de los pocos irrepetibles que habrá. Yo creo que son, como te dije hoy, Beatles, Michael Jackson, Madonna. Luis Miguel. Claro. Y se nos terminan, ¿eh? Se nos terminan. Encima, eso es lo que pasa. Se nos terminan porque son sucesos. Esperemos que vengas algún día pronto a México, Ivonne. Y estoy seguro que todavía lo vas a alcanzar a ver. Ojalá. Sí, y vas a ver que sí. Vas a ver que sí porque todavía no se retira, ¿eh? Tenemos Luis Miguel para rato. Pero, ¿qué te parece, Leo? ¿Tienes ahí ya comentarios antes de que Ivonne nos cante otra canción? Pues en lo que nos toca Ivonne. Bueno, ahí escoge alguna canción. O la próxima que nos va a estar interpretando. Va a ser precisamente. Pues mira, Roger anda muy activo ahí en Los Ángeles, California. Dice hola a todos. Aplausos para mi querida Ivonne. Obviamente, Alejandro Campos, que está compartiendo la transmisión. Gracias, mi querida Alejandro, por estar compartiendo la música. Lo bueno que es lo que hemos estado tratando de hacerles llegar a todos ustedes cada viernes de Bohemia. De hacerles llegar un poquito, distraerlos un poquito de lo que vivimos día con día. Y pues, bueno, qué mejor que con Ivonne. Y desde Argentina, pues mejor, ¿no? Y con esta música, que está padre para acompañar con un traguito si ustedes están en casa. O, ¿por qué no? Con algo, un café. También se antoja. Entonces, hoy es viernes para relajar, tranquilos. La primera bohemia de los sobrevivientes. ¿Y qué nos vas a cantar, mi querida Ivonne? Bueno, les puedo cantar otro track de mi primer disco, que salió en el año 2019, que se llama Un Te Amo. Es una balada para cambiar un poco el ritmo. Les hago un pedacito, si quieren, de Un Te Amo. Muy bien. Adelante. El amor que siento en realidad Porque te amo y quiero abrazarte Hasta que no puedas respirar Creo que estamos teniendo ahí algún problema, mi querido Leo. Bueno, pues estamos muy lejos, tú estás muteado, estamos muy lejos y, pues bueno, así es lo que pasa, ¿no? Pasa precisamente cuando estamos haciendo un en vivo hasta el otro lado del continente. Ahorita vamos a esperar a que Ivonne se regularice. Creo que ahí está. Ahí está. Es así el zoom, es así el zoom. Así es. Porque te amo y quiero abrazarte Hasta que no sientas ni me besar Y rendirme con el recorrido De todo tu cuerpo De todo tu cuerpo Que me atrapará Te amo No me alcanzará No hay palabras Para demostrar Lo que siento Lo que siento En la realidad En mi realidad En toda verdad Muy bien Por el sonido Muy bien No, es que el texto del zoom La verdad es que no tiene palabra de honor Bueno, el zoom y el internet, por supuesto, la conexión Estamos dependiendo de la conexión de Ivonne De nosotros Y bueno, eso es lo que pasa Mi querido Leo Oye, sí, la verdad es que sí No se saquen de onda Y de repente se murió mi querida Ivonne Pero, pues, mira Yo la verdad es que No sé qué fue lo que pasó con el zoom Pero a veces no nos hace justicia Lo que sí te quiero preguntar Mi querida Ivonne En este año 2021 ¿Qué inicia? ¿Qué tienes planeado? Bueno, en este 2021 Vamos a estar obviamente Siguiendo de cerca El proyecto de Sergio Gómez Como les dije Que es desde Colombia Para todo el mundo Que es este proyecto De Festival por un Mundo Transparente Que pueden ingresar Si quieren conocer Este proyecto A www Unmundotransparente.org Y bueno, se pueden nutrir Que está muy bueno Lo que va a pasar Lo que va a suceder Este enero y febrero Van a estar Las entregas De premios Y reconocimientos A todos aquellos artistas Y bandas Que se sumaron Y hicieron una canción Y pusieron su granito de arena Para poder fomentar la voz Contra la corrupción Y a favor de los derechos humanos También, obviamente Atentos a todo lo que sea La premiación De los premios Gardel De aquí de Argentina Por la canción nominada Que es momento de empezar Como mejor canción del año También proyectos De hacer este año Cuando todo se normalice Si Dios nos ayuda Un segundo disco Bueno, obviamente Más entrevistas Obviamente Esperemos también Que todo esto se normalice Para poder Volver a los shows Que tanto necesitamos Los artistas El face to face Con la gente ¿No? Volver a los conciertos A los teatros Que se termine el Zoom Por favor Así que Bueno, esos son Más o menos Los proyectos Para este año Que recién apenas comienza Y también Tengo pensado Sumarme A más proyectos Que todavía No puedo confirmar nada Porque Es todo muy reciente Y con Digamos Con el paso de los días Cuando ya tenga Confirmación Voy a estar Diciéndolos Anunciándolos Por las redes sociales Pero bueno Sí, hay muchas cositas Más por ahí Que van a venir ¿Cómo les está yendo Ya en Argentina Ivón Con esto de De la pandemia Te tengo que preguntar Porque bueno Acá tratamos De no platicar Digo acá nosotros En los sobrevivientes Tratamos de no platicar Mucho de esto Porque la verdad Es que estamos cansados Ya los mexicanos Prendemos El televisor Y a todas horas Estamos escuchando Que esto va peor No sé si tú sepas Pero bueno Yo sé que ya Te veo muy Muy fresca Acá hace un frío tremendo Acá estamos en invierno Tú estás en primavera Pero este Acá Acá el frío Finalmente está Acentuando Esto de los contagios Y estamos peor Que cuando empezó El año pasado Los peores meses Que tuvimos Fue mayo Junio Y ahorita Los estamos rebasando ¿Cómo están allá Viviendo la pandemia? Independientemente De que sabemos Que todo el mundo Como tú decías Está detenido El mundo del espectáculo El mundo de la música Es uno de los más Golpeados Pero al día de hoy ¿Cómo lo vislumbran Allá los argentinos? Y acá El tema de la pandemia Obviamente Como dijiste Nos afectó A todos A todos A todos También tuvimos Los picos más altos En lo que fue Nuestro invierno Lo que fue Junio, julio Y agosto Tuvimos los picos Más altos Ahora Llegó el verano Así que Eso es algo Que nos juega A nuestro favor Están viendo Si vuelven a cerrar Absolutamente Todo otra vez Así que No son muy satisfactorias Digamos Las noticias que tengo Está todo muy complicado Muy complicado Sobre todo Porque se vienen Las temporadas de verano En todo lo que es costa Y Y no sé No sé qué es lo que van a hacer Porque Si quieren cerrar todo Y por otro lado Las empresas Se van a terminar Fundiendo Porque es la realidad Y más En lo que es Digamos Época de verano ¿No? Porque todos sabemos Que al menos en Argentina La época de verano Es donde más se vive Del turismo aquí En todo lo que es la costa Claro Así que La parte económica Del país Obviamente Está decayendo muchísimo Constantemente Hay mucha gente Que se ha quedado Sin su trabajo Así que La verdad que Por ahora No tengo buenas noticias No les puedo mentir Vamos a ver Ojalá que Que todo esto Pase rápido Porque la verdad Que No sé qué va a pasar No sé en qué va a terminar Todo esto Porque hay gente Que Que no se cuida Tampoco Sabemos que hay gente Que es muy responsable Y se queda en su casa Como nosotros Así es Que estamos acá Por Zoom Guardaditos Y hay gente Que no lo hace Hay gente Que se cree Por ahí Que todo es Una mentira Y Que están en todo su derecho Cada uno puede opinar Lo que quiera Pero por las dudas Hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque uno nunca sabe Hasta dónde es real O hasta dónde no es real Las cifras que indican Así que Yo por las dudas Me cuido Y cuido A los que tengo al lado Trato de no salir Salgo solamente Para comprar Alguna cosa Muy necesaria Y es lo que Lo que hay Y lo que lamentablemente Tenemos que Que pasar Así que Ojalá que todos Podamos Entender esto Y Cuidarnos los unos A los otros Porque si no No se va a terminar más Y cada vez Se va a hacer más extenso Claro Por supuesto Claro Es lamentable Esta situación Que estamos viviendo A nivel mundial Miquel y Boni Pues ustedes La han padecido Así como muchos Como bien lo mencionas Entre empresarios Y todo el mundo Del arte Del show Del entretenimiento Se colapsó Y pues bueno No se han encontrado Más que las opciones De Zoom O en línea Los conciertos Y demás Que se han hecho También a nivel internacional Bastantes conciertos De diferentes bandas Diferentes Que eran musicales Ya me ha tocado ver Algunos conciertos De rock De ska De punk De todo lo que se viene Y pues la verdad Es que está En algún momento Creo que fue muy sano Para toda la gente Ver otro tipo de cosas Como bien lo mencionaba Mi tío Marito Que ya no ver Lo mismo De las noticias Y demás Ver otro tipo de cosas Creo que está padrísimo Pero bueno Aquí el tema Es este Y la música Es lo que nos Ambienta a nosotros Y es lo que nos Hace vibrar Es tu máxima pasión La música ¿Qué harías en la música? ¿Qué harías en la música? Volvería a conocer la música Yo creo que la música Es lo que Lo que te hace Vivir Porque Ustedes imagínense La vida sin música ¿Qué sería? No, no, no No, no Digo, pero finalmente No podría No podría ser muchas cosas La pregunta que te decía Leo Tiene mucha profundidad Más cuando Cuando hay gente Que ama la música Como tú Por supuesto A nosotros A mí me gusta la música Pero yo Yo te debo de confesar Que a veces Puedo estar un día Dos días Sin escuchar música No, yo no puedo Exactamente Yo no puedo Hay gente que no puede No puede estar Un día Sin escuchar música Lo que pasa Que la música Es el Uno de los Es el arte Más comunicativo Creo que la música Lleva todo O sea Conjuga Se conjuga Con todo Con lo social Con lo político Con el amor Con el desamor Con todo La música Es el arte Quizás Es parte de la cultura Que tiene más importancia Y a su vez Que te deja un mensaje Obviamente Que un cuadro También Pero es Es muy diferente Porque quizás No abarca a todos Como la música La música es Parte de la industria Comercial O sea Del entretenimiento Así que yo creo Así que yo creo Si no hubiese Conocido La música Volvería A nacer Para conocer A la música Es parte De mi vida Es parte De mi todo Es parte De Además Que gracias Que gracias a la música Yo puedo dejar Mensajes A mis seguidores Puedo Puedo Expresarme Puedo decir Lo que pienso Es la única forma En donde yo Siento que me puedo Comunicar Con mi gente Sin necesidad De estar Escondiendo Lo que Lo que pienso O sea Es el La música Me hace sentir libre Libre de expresión Me llena El alma Creo que A cualquier compositor Que le preguntes Te va a decir Más o menos Lo mismo Claro Por supuesto Por supuesto Imagínate Nada más Oye Ivonne ¿Qué pasa Con la musa Cuando Porque también He escuchado Muchos compositores Que dicen A veces la musa No se hace presente Y Y no te nace Escribir ¿Te pasa igual a ti? Sí Totalmente Hay tiempos En los que no sale nada Y Cuando pasa eso Hay que esperar Tomarse Tomarse un tiempo El arte es Algo que tiene que nacer Desde el alma Desde el corazón Si no te nace Una canción No la No la apures No la esfuerces Porque los hits No son esforzados Los hits Salen cuando se compone Desde el corazón ¿Cuál es el tiempo Que más te ha llegado Te ha tardado en llegar Esa Esa musa Que digas Híjole Ya me estoy preocupando Porque ya pasó No sé Uno, dos, tres ¿Cuánto tiempo? Y me ha pasado Estar Un mes O dos meses Sin que se me ocurra Una idea Yo pensé que ibas a hablar De años Y bueno No, no, no Siempre Hay muchísimas canciones Que las he soñado Y las he grabado Y hay otras Que las he pensado Y nunca las grabé Y se te van Si no las grabás Se te van de la cabeza Claro Pero en esa parte Soy muy creativa En ese aspecto Porque Tuve tantos Buenos maestros Tengo Tan buenos maestros Musicales Como los Beatles Que son Recontra O sea Siempre hicieron Hit Hit Claro Impresionante Que es como Que me nutrí mucho De esa música Entonces a la hora De yo componer Sin querer Por ahí ya Siento que Que la canción Ya Conlleva Algo Algo especial Porque Cuando tus maestros Son buenos El alumno Se hace cosas buenas Obviamente Que hay mejores Y peores Todos los artistas Siempre Tenemos que Aprender eso También De que somos Por ahí Hay mejores Que nosotros Y nosotros Somos mejores Que otros Esto es así Y hay que saber Sobrellevarlo Y entenderlo Porque los gustos Hay para todos No a todo el mundo Le va a gustar Lo que yo hago Y no a mí Me va a gustar Lo que hace otro Y esto es normal Pero A mi criterio Y a mi consideración Como les dije recién Con los pilares musicales Que tengo Cuando hago Una canción Es porque Estoy muy convencida De que De que va a sonar bien Siempre me gusta Esa parte De que sea melodiosa De que tenga rima De que el coro Te quede pegado De que salgas a la calle Y termines silbando Mi canción O sea Esa parte del hit Que tiene que tener El tema Pero es Gracias a los A los maestros Que he tenido Como te dije hoy Claro ¿Con quién te gustaría Grabar? ¿Con quién te gustaría Grabar un dueto? Uy ¿Te tengo que nombrar uno solo O puedo nombrarte varios? Lo que tú quieras Con Luis Miguel Ok Ok Sabíamos qué ibas a decir Con Paul McCartney Y con Madonna Creo que son Los máximos Para mí Oye ¿Hasta dónde quieres llegar Miquel Ivonne? ¿Cuál es tu meta? O sea ¿Hasta dónde te imaginas estar? Y mi meta con la música Es Siempre poder Dejar un mensaje A la gente Y que llegue A donde tenga que llegar O sea No me impongo un techo No me lo imagino Ni dejo de imaginarlo Dejo que fluya Y que la gente Sola Vaya conociendo Lo que hago Y por suerte Eso está sucediendo Y está buenísimo Porque se está cumpliendo Uno de mis sueños Que es dejar mis mensajes Como por ejemplo Volver Momento de empezar Así que Estoy muy agradecida A la gente Que elige mi música Y Pienso seguir Componiendo Para seguir Dejando De mensaje A la audiencia Así que No se van a librar Tan fácil de mí Pienso seguir Qué bueno Porque cantas muy bien Ivonne Oye Ya se nos está acabando El tiempo Pero qué te parece Si nos cantas otra canción Ok No hay problema Cantamos un pedacito Por el tema del sonido Muy bien Perfecto ¿Cómo se llama? Se llama Corazón ¿Qué te pudo dar? Órale Lo siento No puedo creerte Tu mirar Invierte tu afirmación Si dices Que todo es perfecto A su lado Y que te hace Perder la razón Porque si me acerco Te alejas O haces notarte Al levantar tu voz En serio No entiendo A qué juegas Pero tu conducta Me altera De a poco Mi amor Corazón ¿Qué te pudo dar? Si sabes que nada Es sincera Igual Y ahora Ya me ¿Qué te pudo entregar? Que en tan corto Que en tan corto tiempo Decidiste Amar Es que ahora Dudo que sea verdad Nada es tan fácil Me no es olvidar 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 Yo apenas estaba Empezando a disfrutar La canción Y me la corto Me quedo Vas a ver Ivonne No Lo que pasa Es que por ahí Por el Zoom Para que no pase Lo de hoy Por las dudas Claro Bien hecho Bien pensado De todas formas Si la quieren escuchar Pueden entrar a YouTube Ponen Ivonne Corazón que te pudo dar Y sale el disco Sale todo Los videos Todo Ivonne Ahora que viniste a México ¿Qué es lo que más te gustó De México? Bueno En su gastronomía Y no sé Hablando de gastronomía ¿Qué fue lo que más te gustó? Para empezar ¿Qué me gusta? ¿De México? De la gastronomía mexicana Eh Me gustan los pacos Paco se le llama Los pacos tacos Los tacos 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 Eso Eso Sí De verdad Sí Me gusta el picante Ah de verdad Sí Es raro escuchar eso Es raro escuchar eso Porque regularmente Bueno A los Sudamericanos Centroamericanos Que así no les gusta El 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 Chile ¿No? El picante Y siempre se andan quejando Que aquí en México Me gusta mucho ¿Sí te gusta? Sí me gusta O sea No mucho 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 Así Extremadamente Guau Pero Pero un poquito Sí está bien Está bien Me gusta mucho Tú sabes que aquí hasta los niños Se comen Comen Chile En los dulces ¿Verdad? ¿Sabías? No No sabía Sí Es impresionante Es impresionante Que los Las paletitas Los chicles Los dulces Ya traen Chile Desde Para que se vayan entrenando Desde chavales Desde pequeños Claro Está perfecto Sabe buenísimo Oye Y de México ¿Qué es lo que más te gusta? La música Yo siempre me voy a quedar con la música Me gusta Me gusta mucho La música mexicana Me encantan Los bronces Las trompetas Me encantan De hecho También toco trompeta Así que imagínense Que me nutro mucho De la cultura de ustedes Me gusta mucho ¿Te gusta el mariachi? Sí Por favor Ok Sí Oye Con la trompeta Yo creo que Es todo un reto Tocarla Bueno Hay varias canciones Que son como un reto Pero yo creo que La de Granada Está fuerte Porque por ahí Tienen solo la trompeta Sí Tocar la trompeta Es un instrumento Obviamente muy difícil Porque Requiere de mucha técnica De labio El aire por ahí Es más sencillo Porque cuando sos cantante Ya lo llevas Innato a eso Pero Tenés que tener Mucha fortaleza labial Entonces Los agudos De la trompeta Se manejan Con el impulso del aire Y la fortaleza De los labios Así que Es un instrumento En el cual Tenés que tocar Absolutamente Todos los días Muchas horas Y llevan mucho estudio Mucha dedicación Y no es para cualquiera A mí me encanta La trompeta Es un instrumento Que me encanta Creo que porque También es el instrumento Que canta Es un instrumento Que hace La parte vocal Porque es un instrumento Melódico Así que La trompeta Fue una de las cuales A mí O sea Yo estudié Estudio música En el conservatorio Y Estudio trompeta O sea Me gusta la trompeta Así que A mi consideración Es uno de los instrumentos Más hermosos Y sí Es uno de los más difíciles También Oye Ivonne Tú naciste En Pehuajó Una provincia De Buenos Aires Allá en Argentina ¿Cómo es ¿Cómo es Ese pequeño pueblo Donde tú naciste? Es un pueblo Chico Donde todos Se conocen Como todo pueblo Donde son muy Pocas Las posibilidades Sobre todo Para lo que es arte Yo no sé Cuántos habitantes En este momento Tendrá Yo me fui Desde chica De mi ciudad Ya a los 20 años Ya no estaba más En mi ciudad Estaba acá En Buenos Aires Tengo Los mejores recuerdos Porque fui al colegio Ahí Me quedan Los amigos De la infancia Y del colegio De la secundaria Tengo primos Tíos Pero es un pueblo En donde Si uno quiere Progresar Y por ahí ser En este caso Músico Profesional Lamentablemente No te puedes quedar ahí Porque Dios Está en todos lados Pero atiendo en Buenos Aires Es así Muy bien Me parece muy bien Pues ¿Qué te parece Mi querido Leo Si nos echamos Un último pedacito De alguna canción Yvonne Para despedir A la gente Que está aquí Viéndote Con mucho cariño Ok Vamos a hacer algo Es solo una parte De mí La que intento Expresar Es imposible Sobrevivir Y realmente Intentar Convencerte Hasta lograr Un querer De verdad Explicarte Que en realidad En que puedo confiar En que puedo confiar Solo debemos Solo debemos luchar Esperar No nos dough No nos pueden Separar No nos puedo Separar Bravo ¡Bravo! ¡Venga, Ivón! Muy bien, sí, no es que da miedo con el Zoom, pero la verdad es que lo haces muy bien. Muchas felicidades, Ivón. Deseamos de corazón que esto pase pronto, que vengas a México, y ojalá que tuviéramos la oportunidad de verte, de verte en vivo. Ojalá, ojalá que sí, que pronto pase todo esto, que se pueda viajar, que podamos volver a reencontrarnos con nuestra gente, que yo también quiero ir a visitar a mi amigo Ricardo, como les dije, que vive allá en México. Así que sería un placer para mí, cuando todo esto vuelva a la normalidad, tener la posibilidad de ir para allá, y también, ¿por qué no estar en la radio? Si me invitan, obvio, voy a estar y llevo mi guitarra. Por supuesto. Es importante y necesario que vengas y que estés con nosotros en vivo algún día, que esto, pronto, muy pronto, yo tengo la fe, y creo que todo el mundo está en el mismo sentido que nosotros, en que esto ya está pasando, en que estamos ya en lo último. En la última fase. Sí, si ya aguantamos nueve meses del año pasado, pues ya que nos quedan otros tres mesesitos, ¿no? Totalmente. Pero como decías tú, ahorita aguantar, seguir protegiéndonos, protegiendo a nuestra gente, usar el cubrebocas, y, pues, yo sé, yo sé que... Aguardarse. Aguardarse. Aguardarse mientras esto ya termina de pasar. Pero bueno, me quedo, Leo. Pues yo nada más me resta agradecerte, Ivonne, por haber aceptado la invitación. Fue algo que se dio. También gracias a las noches de Bohemia que nos contactamos, y que pues, la verdad, tienes muy buen material. Invito a la gente que se meta al canal de YouTube de Miquel y Ivonne. Ya está también en todas las plataformas, en Spotify. Búsquenla, por favor. Tiene su página también. Ahí viene su biografía, todo lo que ya ha hecho. Tiene disco de plata. Muchos no lo saben, pero ya tiene un disco de plata y por tantas reproducciones. Fueron más de 60 mil reproducciones, Miquel y Ivonne. Más de 50 mil en Spotify, sí. Hace más o menos... Sí, hace una semana, un poquito más, nos entregaron el disco de plata. Así que también muy agradecida por eso y a la gente, ¿no? que reproduce mis canciones y sobre todo también le agradezco muchísimo a México, que me siguen muchísimo en México. Tengo muchísimas entrevistas en radios de allá. Así que para mí, México es un país muy especial. Qué bueno. Eres bienvenida. Eres bienvenida aquí en México. Oye, Leo, el lunes tenemos una entrevista extraordinaria. Así es. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos, pero no sin antes recordarles que el próximo lunes tenemos una entrevista de talla grande, dirían algunos. La verdad es que es una gran, 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 gran actriz mexicana. Parte de la historia del cine de acá en México, nuestra querida Carmelita Salinas, que va a estar con nosotros en la entrevista lunes. No se la pierdan. Está buenísima. Entonces, yo los invito a que nos sigan el próximo lunes aquí en Los Sobrevivientes. Ivonne, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, todo el éxito del mundo. Y que este año 2021 venga con muchas cosas buenas para ti, muchas bendiciones. Gracias por haber aceptado. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un beso grande. Gracias. Gracias, Marito. Esto fue Los Sobrevivientes. Hasta el lunes. Adiós. Bye, bye.